De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar serrían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí Llevo a puerto voy para Marcané 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 Llevo a puerto voy para Mayarí Llevo a puerto voy para Marcané 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 No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Ay, 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 canta y no llores Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Porque cantando se alegra, se litomina los corazones Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, 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 no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus tirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus tirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus tirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula se corrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Que llame en aire a ir Ferrer, que busque los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula se corrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco, pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido que la Tula mira, cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Marco coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula que cogió candela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y ama a los bomberos Tú le ves candela, afina los cueros El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Tula se quedó dormida y no apagó la vela ¡Venga, muchachos! ¡Se volvió loco Barbarito! Hay que ingresar Hay que ingresar El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se quedó dormida y no apagó la vela Gracias.